Música Por primera vez la experiencia La escritura se inventó hace unos 5.000 años, en el año 3.200 a.C., se estima, en Sumer, que eso es entre los ríos Tigris y Éufrates, en Asia Menor, en lo que es Irak hoy. Los sumerios lo inventaron y se inventó en los templos religiosos, que eran además de ser templos religiosos los que controlaban el intercambio comercial. Toda la producción, todo el excedente que había en ese momento, pasaba por el templo. Entonces los templos precisaban formas de contabilidad muy elaboradas, porque había una gran cantidad de información que tenían para procesar. Y a partir de ese sistema de contabilidad se inventó la escritura. Y la escritura sirvió, se dieron cuenta que además de para esa contabilidad empezaba a servir para comunicar otras ideas. Y a partir de eso tuvo una expansión muy importante. Las personas que estaban especializadas, porque era un oficio muy especializado, eran los escribas que aprendían. Ahí surgió la escuela también para enseñar cómo se escribía, que era un oficio muy complejo. Y fue un cambio muy importante para la humanidad, porque a partir de ese momento se pudo empezar a liberar la memoria. Antes todo se conservaba en la memoria, mientras que ahora, por una parte, como había registros escritos, la memoria quedaba liberada, la mente quedaba liberada para pensar otras cosas. Fue un progreso muy importante. A mí me tocó el tema de escritura cuneiforme. Y bueno, a partir de eso traté de hacer un trabajo, una pintura que tenga que ver un poco con esa temática. Estuvo bueno porque yo soy súper figurativo y eso era bastante informal, abstracto. Así que bueno, traté de hacerlo un poco más a mi estilo, pero teniendo en cuenta esas limitaciones. Es un trabajo hecho a tinta, con acuarela, con óleo pastel y tiza pastel. Y nada, traté de hacer eso, de simular una tabla de arcilla. Con colores bastante oscuros, mucho negro, una paleta de color tranquila. Y bueno, le di un toque como si fuera algo más autorreferencial, en lo vertical. Si los ven en lo vertical, pareciera que es como una especie de figura humana. Creo que tomó el artista, tomó las tablillas cuneiformes y las representó como si fueran una persona. Es una buena idea, ¿no? Como que las personas nos comunicamos y tiene que ver con lo que somos las personas. Algo de eso. Me da a pensar que lo que se escribe o que tenemos un mundo interno que está representado por todos estos símbolos, por estos signos. Y eso somos las personas también, ¿no? Y eso somos las personas.